¿Usted piensa, General, que esto de Aristide González y de Alfredo, perdón, del ingeniero Landaverde fue algo, una trama contra usted directamente? Le voy a decir algo bien importante, Carlos. Bueno, cuando asesinan a Rueda Villator, perdón, cuando lo secuestran, piden una prueba de vida, los que están manejando el secuestro, y le mandan una cámara de video, que por estos sectores de aquí, donde estamos, por aquí la vinieron a dejar los delincuentes, y pidieron que fuera X periodista de X radio, no recuerdo quién era, era una señora o muchacha. Y pues así se hizo, cumpliéndole los requerimientos ahí, pues van a recogerla. Cuando, porque se estudia la cámara, se le hace el estudio, en su interior, pues lo que tenían fotografías de un oficial de policía, mujer, pero una señora, en este caso, hasta tú le dices a una señora, le habían asaltado su casa. Y se habían llevado la cámara y otras, otras pertenencias. Cuando yo me di cuenta de eso, me preocupé. Así me preocupé y digo, vení, ¿esto qué es? ¿Cómo es esto? Entonces, empezamos a investigar a la oficial, y concluimos de que prácticamente no tenía nada que ver, porque tenía todo en orden, su denuncia y su investigación y todo, estaba ya plasmada en archivos de lo que había sucedido. Entonces, ahí me empecé, ya teníamos información de lo que estaba sucediendo, y nos acabamos de desayunar, de darnos cuenta de que ya era algo ya dirigido contra la policía, de sus miembros, a desprestigiarlos y a perseguirlos. Entonces, ahí nos dimos cuenta, empezamos a darnos cuenta. Y algo que yo me, no me cabía en mi cabeza, de que se hablaba de que ya en el bajo mundo, se hablaba de que la policía iba a pasar a manos de los militares, cosa que no la digería yo, porque vivimos en Estado de Derecho. Pero, algo que no, que no, cada quien, como quien dice, cada lor es su guanagaste, como es el dicho, cada quien tiene sus funciones, los militares tienen sus funciones, y las fuerzas policiales tienen sus funciones. Entonces, no podemos revolver el saco con la manteca. Y en este sentido, pues a mí me, no me, no, no, no me cuadraba, pero la realidad que el régimen de Juan Orlando lo intentó, cosa que es una aberración, y no es porque uno tenga algo contra alguien o otro. Con las mismas intuiciones, no, cada quien, cada quien que haga sus funciones. Si quieres ser policía, pues capaz de ser policía, y el que quiere militar, capaz de ser militar, pues sí.